prestigio tequila 18 acá de mi sobrino saluda como andamos eso donde anda mi sobrino es de prestigio prestigio tequila para que sepan cuando vengan edad ya lo vimos de así pero de verdad a ver ivan saca la botella que rollo que no vamos a tomar o que chulao puro prestigio 18 frankie a ver enseñan en la botella miren para que vean y no se les olvide cuando andan en arandas o en estados unidos que no se les olvide prestigio 18 para que sepan mira ya traigo la cámara está libre no quieren el tequila por favor ahora si arregla no quieren el tequila por favor eso